No mucho se habla de la transformación digital en el ámbito sanitario, que está muy de moda hablar de transformación digital, de innovación y del cambio, pero para eso hay que empezar a desarrollar y a formarnos en competencias digitales. Es decir, para poder responder a esas nuevas necesidades que están viniendo ahora en el sistema sanitario y en la sociedad, tenemos que adaptarnos y formarnos en otro tipo de competencias en las que antes desde la universidad no nos han formado. Hay que formarse en el uso de la información, de las tecnologías de la información y la comunicación, en el uso de todos los avances tecnológicos que están surgiendo hoy en día, como la realidad virtual, la inteligencia artificial, el big data. Entonces, para eso tendremos que formarnos en competencias digitales, formarnos en nuevas herramientas de comunicación, como pueden ser las redes sociales, que son unos canales de comunicación con los que poder ser un altavoz y poder llegar a más gente. Está claro que hoy en día el ciudadano está muy activo en las redes, busca información sobre su salud en internet y tenemos que ser los profesionales sanitarios referentes y líderes de esa información en las redes. Para eso tenemos que empezar a recetar links y hables de salud y es muy importante que para eso tengamos una presencia en las redes como profesionales de la salud. Entonces, tenemos que utilizar todas las herramientas y canales a nuestro alcance y para ello las redes pueden ser un gran aliado. Tenemos que empezar a participar en comunidades donde se hable de salud, no solamente con profesionales sino también con pacientes. Existe la figura del paciente activo en la red en la que está aportando mucho contenido y mucha experiencia sobre su enfermedad y tenemos que saber un poco hacia dónde mejorar esa línea y ese mapa de experiencia del paciente. Yo creo que es muy importante la labor que están haciendo las redes de escuelas de pacientes en este sentido y asociaciones como F-Paciente, por ejemplo, que trabaja con comunidades activas de pacientes en la red. Entonces, para en realidad transformarnos lo que hay que hacer es un cambio de cultura en la organización, un cambio de pensamiento, de manera de pensar, de ponernos esas gafas con una visión innovadora, en la de plantearnos cómo hacemos las cosas y cómo las podemos mejorar. Está claro que para ello las organizaciones tienen que apostar por la formación en competencias digitales, tienen que empezar a capacitar a los profesionales sanitarios y sobre todo a incorporar nuevos perfiles con otro tipo de talentos, talentos en lo digital, en competencias digitales en las que poder ser facilitadores también del cambio con los demás profesionales que haya trabajando en la organización. Yo creo que por ahí pueden ir las líneas de transformación digital, en la información, en la comunicación, en la formación en competencias y sobre todo en abrir esa mirada e incorporar equipos que sean multidisciplinares donde se trabaje de una manera más transversal. Hay que romper esos hilos de conocimiento que existen en las organizaciones de tal manera de que exista una mejor gestión del conocimiento. Para mejorar la gestión del conocimiento tenemos que utilizar todas las herramientas digitales a nuestro alcance y yo creo que sobre eso también tiene que haber un cambio a nivel interno en cómo se comunica, la comunicación interna de los hospitales también tiene que mejorar con los profesionales y luego mejorar también esa comunicación online como organización y tú como profesional sanitario. O sea que en definitiva se trata también un poco de cambiar esa inquietud, de esos intereses de ser activos en las redes y ser profesionales formados en otro tipo de competencias que no nos enseñaron de la universidad. Yo creo que desde las universidades tienen que formar a los nuevos alumnos en este tipo de competencias y de canales de comunicación porque de lo que se trata en definitiva es de mejorar la atención a la ciudadanía y mejorar esa comunicación tanto de persona a persona como a través de los medios sociales y de las organizaciones sanitarias. O sea que sigamos por este camino y hay que formarse siempre en continuo aprendizaje.